Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene Aguantamos aunque tengamos los segundos contados Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos Fracturas en cualquier hueso, tres semanas como un yeso Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño Pa' ver el cometa Jali, hay que aguantar 70 años Aguantamos la escuela, la facultad, el instituto A la hora de cenar, nos aguantamos los erutos El pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna Aguantamos tres días para llegar a la luna Aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico Aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos Aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima Aunque no queramos, aguantamos nuevas leyes Aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes Castigamos al humilde y aguantamos al cruel Aguantamos ser esclavos por nuestro color de piel Aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo Aguantamos hasta el pendejismo, aguantamos al culpable cuando se hace el inocente Aguantamos cada año a nuestro p*** presidente Aguantamos por lo que fue y por lo que pudo ser Por lo que hay, por lo que puede faltar Por lo que venga y por este instante A brindar por el aguante Aguantamos cualquier tipo de dolor aunque nos duela Aguantamos cualquier tipo de dolor aunque nos duela Aguantamos a Videla, Franco, Mao, Ríos, Montmugabe, Hitler y Diamín Stalin, Bush, Truman, Ariel, Charón y Hussein Aguantamos más de 20 campos de concentración Cuando nadas pago el agua, aguantas la respiración Pa' construir una pared Aguantamos los ladrillos, el que no fuma Si aguanta el olor a cigarrillo Aguantamos que Monsanto infecte nuestra comida Aguantamos el agente naranja y los pesticidas Cuando navegamos, aguantamos el mareo Aguantamos el salario mínimo y el desempleo Aguantamos las Malvinas y la invasión británica En la ciudad de Pompeya Aguantamos lava volcánica Y dentro de la lógica de nuestra humanidad Nos creemos la mentira y nadie aguanta la verdad